Manuel Wirtz se emocionó y le agradeció a Marcelo por darle la chance de conducir Canta Conmigo Ahora. Marcelo Tinegi se encuentra alentando a la selección argentina en el Mundial de Qatar. Es por eso que dejó grabado todos los programas de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora. Cabe destacar que a fin del 2022, el contrato entre el conductor y el 13 se vence, encima no parece que exista renovación. Si bien el periodista no estará al mando, el reality musical continuará con otro conductor. Manuel Wirtz, quien en las primeras dos ediciones fungió como jurado, pero ahora tendrá el desafío de ser la cara del show. Durante su paso por el programa de Juana Viale, el cantante se emocionó y agradeció al presentador por la oportunidad brindada. Lo primero que hizo el artista, fue definir la esencia de Canta Conmigo Ahora, yo siempre digo que este programa, Canta Conmigo Ahora, no deja de ser un programa de entretenimiento, no deja de ser un concurso. Pero también no deja de ser un hecho artístico. El casting es federal. Es maravilloso, hay pibes jóvenes de 18, 17 años, gente grande. Que van porque querían que sus hijos o sus nietos los vean cantar. También está la gente que por primera vez se anima a ir a un estudio de televisión. Y encima lo hacen muy bien, cantan muy bien. Es fantástico, añadió. Hay chicos y chicas que cantan folclore y tango. No hay espacios para esto en Argentina. Están muy contentos los que van a concursar, llegan a la ciudad donde viven y lo vieron millones de personas. Más allá del ratín y eso, a Marcelo lo ven millones de personas, sumo. Y agregó, gracias a Dios, a la generosidad de Marcelo, a todo su equipo y al 13. El canal me da esta posibilidad y es un desafío grande. Es fantástico que los artistas en este país tengan un espacio para que puedan cantar. Me parece genial, encima que te vean millones de personas.